Aleluya, Dios, buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga, tenen su lugar, por favor, los que todavía no lo han hecho. Este, qué bueno volvernos a ver día tras día, hermoso, ¿verdad? Hoy, mientras oía la administración de Manaclaudita, de Buster, la palabra, y ella decía que tenían ahí en Chile un año de no poderse congregar, de estar cerrados prácticamente, así es entonces la cosa. Entonces digo yo, tenemos la misericordia de Dios derramada sobre nuestra vida, porque sí lo podemos hacer aquí y en otros lugares. Hay algunos lugares que se están abriendo, Estados Unidos está, yo pienso que está próxima, en unos dos meses, a estar abierta completamente. Canadá está cerrado, México a final de año creo que se estará abriendo. Hay ciertas particularidades, depende de cada gobierno, ¿verdad, hermano? Pero el Señor nos ha permitido a nosotros que, pues, estemos acá abiertos, gracias a Dios, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. Pues ahora tenemos culto prácticamente todos los días de la semana, antes, aunque aquí siempre ha habido actividad todos los días de la semana, ¿verdad? A tal punto que algunos de ustedes en algún momento les dijeron que se trajeran su cama para acá, ¿verdad? Cosa que se volvió una tremenda tentación para algunos de ustedes también, ¿verdad? Bueno, y quiero solo hacerle un breve comentario. Me han enviado algunos videos, siempre me envían videos de todos, algunos hermanos queriéndonos asustar con las vacunas y otras con el COVID, pero me enviaron uno en donde supuestamente, yo no lo he oído, yo solo vi la foto y lo que decía, el Presidente de la República dijo que algunos ministros religiosos le estaban diciendo a la gente que no se vacunaran, ¿verdad? Bueno, echándonos la culpa a nosotros de alguna forma, ¿verdad? Yo, como apóstol de la misión, le aconsejé desde el principio a todos los pastores que era una cuestión puramente personal, que cada uno tenía que buscar la guianza del Señor Jesucristo para ya sea vacunarse o no, pero que no se dejaran influenciar por lo que se dice en las redes. Yo solamente quiero hacerle una referencia. En Estados Unidos, ahorita ellos han vacunado a 280 millones de personas. De esas 280 millones de personas, han habido, digamos, ha habido 10 mil personas que les dio COVID y han vacunados. Si hacemos una regla de tres, simple, eso es el 0.000 no sé cuántos ceros, pero es mínimo en 280 millones de personas, dos veces la población de México entera. Y uno de los doctores que yo consulté allá, me dijo, sí, se han visto algunos casos de trombosis, pero no es significativo. Entonces, bueno, yo pienso que ya ha pasado el tiempo. Él dice, este doctor dice que él sí lo recomienda. Yo no me puedo oponer, ni ninguno de nuestros ministros de Ebeneser creo que se esté oponiendo. Algunos tal vez, pero respeto, algunos dicen, no, 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 yo sí que no. A ver, esa vacuna se la vamos a poner otra que tal vez si quiera, ¿verdad? Porque también tengo gente, hermanos, que están en el intensivo. Ahorita tengo una, una mi sobrina, se llama Esther Ortiz, que está en el intensivo del hospital San Juan de Dios, entubada y, si yo, si hace un mes se hubiera vacunado, pues probablemente, tal vez le hubiera dado, pero no estaría ahí. Entonces, quería hacer esa aclaración antes de predicar, ¿ok? Nosotros no somos de los que nos oponemos, ni los conspiracionistas tampoco, ¿verdad? Queremos, queremos ser místicos y prácticos. Queremos ser equilibrados, tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Entonces, solamente para su conocimiento, es una cuestión muy personal, muy personal. Amén. Muy bien. Denle un aplauso al Rey bendito. Es muy personal, pero el que no esté vacunado, no me puede ayudar de ser, no, 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 es cierto. Esa es broma. Muy bien. Fíjese que hemos estado conversando de ese tema que me tiene a mí, todos los temas me agarran, hermano, y los dejo en pausa prácticamente, la escalera aquella de la exanastasia, la dejé en pausa, creo que en el escalón número nueve, ahí me quedé, y eran 21 escalones, entonces, me faltan unos cuantos. pero seguiremos conversando conforme el Señor nos lo vaya poniendo y así hemos ido dejando varios temas. Generalmente, yo me imagino que el Señor lo ha permitido para que despertar en cada uno de los hermanos el anhelo de ir a investigar por su cuenta y determinar los temas. Algunos los terminan y me hacen algunas observaciones bien edificantes, hermano. Yo digo, gloria a Dios que los hermanos de veras están prestando oído, poniendo atención y chequeándolo con la palabra. Es muy edificante para mí esa retroalimentación, pero el tema que empezamos a platicar y que ahora me tiene ocupado es el tema de las fragancias, de los olores, de los aromas. Y me empezó todo en el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Cómo aquella mujer se enamora y aparte de decir que quiere que el amado la bese, la segunda cosa que hace y que pondera mucho son las fragancias. Entonces dice que su nombre es como un huento purificado de vasija en vasija y que sus ungüentos tienen un aroma fragante. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que conforme va avanzando el libro, ella va adquiriendo ciertos aromas. El primero que adquiere es el del nardo, porque dice mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Entonces, es lo primero que se nota. Pero luego, el Señor le pone una especie de señal y le dice levántate, ven conmigo y le hace ver que las vides ya dieron su olor. Entonces, se asocia el levantamiento con una fragancia, ¿verdad? Y luego habla de la fragancia de su boca que tiene fragancia a manzanas, a mandrágoras y así se miran varias fragancias. Él dice que sus vestidos tienen fragancia a Líbano. O sea, el Cantar de los Cantares prácticamente es un libro de olores, de fragancias. Y cuando termina, en el verso último del capítulo 8, entonces, ella le dice, ven, amado mío, apresúrate, juntémonos en el monte de los aromas. O sea, otra vez, fragancias. Entonces, de ahí, nosotros empezamos a conversar aquí desde el día lunes, empezamos a conversar que no puede haber una buena fragancia si primero no se quita aquello que está expeliendo un mal olor, ¿verdad? Entonces, si hay un mal olor, lo primero que se tiene que hacer no es quitar el mal olor, sino que lo que lo está causando. No se trata de echar un desodorante ambiental y hay que quitar lo que está causando el mal olor, definitivamente. Y después, ya abrir las ventanas o lo que sea y después limpiar bien y qué sé yo y poner un desodorante ambiental. Entonces, en lo espiritual, estas fragancias de esta mujer no pueden ser efectivas si tiene malos olores. Entonces, ella dice, ella dice en el versículo 3 del capítulo 1 que la forma como una vacuna, hablando de vacunas, para que no haya mal olor es ni más ni menos que purificar, trasvasar, que purificar de vasija en vasija el vino para que no se quede sobre su sedimento y entonces no agarre el sabor y el olor del sedimento que en algunos momentos de las nuevas versiones le llama heces del vino. Entonces, agarra olor a eso, ¿verdad? Entonces, si se quita eso, el vino siempre va a tener esa fragancia. A partir de ahí, empezamos a platicar acerca de los malos olores y hemos explicado algunos. Hoy hicimos ahí, vamos a ver, permítame, hoy hicimos algunas correcciones al esquema que habíamos hecho ayer, solo faltó ponerle una flechita, pero estos son los olores que hemos explicado. El olor de la traición, este fue el primero que explicamos, lo explicamos el día lunes, solo que lo pusimos no bajo este nombre. El olor de la traición, aquí es en donde me hace falta la flechita, pero se la ponemos inmediatamente el olor de la violencia, ¿verdad? El mal olor de la violencia, también lo explicamos, el mal olor del engaño, aquí lo relacionamos con las, con las ranas que se murieron y se amontonaron en Egipto y causaron hedor y entonces las ranas son espíritus inmundos que salen a engañar, según el contexto apocalíptico, por eso dijimos que eso, pero no me voy a tener en la explicación de eso, puesto que ya lo hice, ¿verdad? El mal olor de la desobediencia, impresionante estos versículos de acá y nos quedamos anoche en el mal olor de afrentar la paternidad. Entonces, aquí yo quisiera que siguiéramos conversando algunas cosas, porque yo creo con todo mi corazón, hermanos amados, que el, el, que uno tiene que evolucionar en la vida, en la vida espiritual, uno tiene que llegar a la comprensión que Dios quiere que lo conozcamos como Padre, por eso derramó un espíritu de adopción por el cual nosotros podemos clamar a Abba Padre, ¿verdad? y que él se manifestó a las diferentes dispensaciones, en las diferentes dispensaciones con diferentes nombres. Digamos, eso se lo dijo él precisamente a Moisés, que con anterioridad él nunca se había manifestado con el nombre que nosotros conocemos como Jehová, el tetragramatrón, sino que Y-H-W-H el yo soy, sino que con el nombre el Shaddai se había manifestado a los antiguos pero conforme fue pasando el tiempo él se manifestó con diferentes nombres, cuando llega con nosotros él tiene un nombre que es sobre todo nombre y se presenta por medio de Jesús pero, pero nos da una promesa a partir del capítulo uno del libro de San Juan que usted lo maneja muy bien en versículo 12 que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios luego el mismo Juan en una de sus epístolas dice mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios entonces la evolución va hacia que nosotros conozcamos a Dios no solamente como nuestro Salvador el que nos provee sino que un todo en donde se resume es nuestro Papá en eso está todo es nuestro Padre hermano ese es un privilegio perdóneme pero es un privilegio y lo digo así midiendo mis palabras que ni siquiera los ángeles han tenido porque el Señor dice a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y eso si lo dice del hijo claro que a ellos les dice hijos de Dios caídos pero no hijo engendrado y nosotros estamos en él bueno no me quiero tener en ello pero entonces viene Dios y pone otras instancias de paternidad sobre la tierra una de ellas es la paternidad biológica y la paternidad biológica yo le decía anoche que era como una institución la paternidad así como el matrimonio es una institución la paternidad en sí es una institución que ha sido dañada a través de los siglos por muchos hombres que no que no llegaron a lo que tenían que hacer como padres y por hijos que se llenaron de amargura entonces la paternidad no es bien vista es un gran peligro es un gran peligro bueno ahora la lucha es en contra la maternidad por eso es que incluso usted mira personas mujeres que no quieren ser madres y que y que están batallando en contra de eso la paternidad la maternidad van a ser atacadas pero hay otra instancia que es la paternidad espiritual esto también lo hemos platicado que debe de hacer de haber una adopción tiene que ser una adopción fíjese hermano no puede ser de que yo vengo a esta iglesia así que el pastor a esta iglesia es mi padre espiritual brincos diéramos que fuera tan fácil pero no es así tiene que haber una adopción en doble vía en doble vía y es una adopción que a veces cuesta imagínese solo imagínese le pongo el ejemplo de José José le manda decir a su papá biológico ven ven quiero que mires toda la gloria que Dios me dio porque Dios me puso de papá de faraón si hermano imagínese por favor lo que tuvo que haber sucedido en la mente de José que sus hermanos lo habían desechado lo habían despreciado lo habían vendido lo habían lo habían menoscabado lo habían lo habían visto como un chenque puro pues y entonces ahora él sale de la cárcel llega a la casa de Potifar como siervo y Dios lo engrandece sucede lo que sucede con la señora de Potifar y lo meten a la cárcel o sea era como para que su autoestima estuviera por los suelos y al cabo del tiempo ese hombre que supuestamente su autoestima por estar en la cárcel y por haber sido todo lo que ya le dije debería estar por lo más bajo dice para hoy me dice papá Dios me puso ¿qué tuvo que haber sucedido en la mente de José para poder aceptar que él podía ser padre del hombre más importante de Egipto ¿qué tuvo que haber ahí una administración? entonces nosotros los ministros tenemos que recibir una administración de esa índole porque muchas veces somos los ministros los que se han opuesto a esa paternidad y se han opuesto a esa paternidad con aquel versículo famoso de a nadie y a mí es vuestro padre en la tierra porque solo un padre celestial y entonces lo agarran sin contexto totalmente descontextualizado el versículo y lo ponen como lo generalizan esa es la falacia de la generalización ¿verdad? que hablan en filosofía generalizar una cosa así porque si a nadie ok a nadie y a mí de vuestro padre entonces ¿cómo le vamos a decir a nuestros viejos? viejo mi querido viejo ahora ya camina lento como perdonando al viento yo soy tu sangre mi viejo pero no le dice mi papá ni nada por el estilo entonces es la canción favorita de esos ministros también no yo creo que aparte de eso lo hemos platicado como los apóstoles incluso cuando se defendían en el Sanedrín le decían padres a los que estaban en el Sanedrín bueno y hay un montón de versículos el asunto es el siguiente que la primera asimilación de esa tremenda bendición tiene que venir en nosotros los ministros es decir yo tengo que asimilar a mí yo se lo voy a se lo voy a confesar a mí si me costó asimilar esa parte de mi ministerio del ministerio que Dios me dio a mí no me costó asimilar mi posición de hijo cuando por primera vez empezó a gusto y mi apóstol me recuerdo que en un discipulado que tuvimos en una colonia que que queda hasta el final allá de la calzada Roosevelt se me olvidó como se llama esa colonia y ahí nos abrió una casa muy linda que tenía un hermano y ahí estábamos y entonces él al despedirse nos dijo esto nos dijo bueno hay padres espirituales estoy hablando hace unos 40 años quizá hay padres espirituales y para algunos de ustedes yo soy su padre y yo lo inmediatamente recibí y para mí eso no fue ningún lío yo no diría pero hermano y cómo usted queda aquí en la vida yo lo recibí de una vez pero ya cuando a mí me convirtieron un padre qué difícil mire mire como hoy es viernes también puedo limpiar un poco no tenemos que respetar la asocia pero mire pues ayer les pregunté a los hermanos cuántos son padres aquí otra vez le voy a hacer la pregunta cuántos son padres mire yo no sé si a usted les pasó pero es una tremenda bendición cuando uno cuando uno sabe que es papá soy papá qué responsabilidad a las hermanas a mí les pasa pero ahorita estoy hablando de la paternidad así que además ya pasó el 10 de mayo y viene el 17 de junio y como nunca nos dieron chivola entonces ahorita nos vamos a dieron chivola no, no es cierto mire pues qué tremenda uno dice qué tremenda responsabilidad bueno tal vez no todos pero a mí por lo menos cuando cuando me convertí en papá era impresionante mi yo no lo podía asimilar estaban como un loco hice unas locuras bien tremendas que no las puedo contar porque me dan vergüenza les puedo contar las que no me dan mucha vergüenza pero como como mi esposa se compuso ahí en el en el materno infantil aquí en se compuso estaba descompuesta y me dijeron en Chile un día que porque lo dicen de otra manera ¿cómo dicen ustedes? se dio a luz ¿o cómo dicen? ¿ah? parió nosotros se compuso estaba descompuesta se alivió le dolía como no le iba a doler bueno la cosa está que y yo hermano le iré mariachis desde la calle esa que ahora tiene doble día y todo bueno le hacían un silbado que también me avergüenzo del mismo y ya no lo puedo hacer y ella salió y tenía al al sergito que ahora es sergión mañana cumpleaños por cierto lo me lo enseñó así desde la ventana así como Michael Jackson pero yo estaba feliz pero no había asimilado lo que se venía eso no lo había asimilado yo y yo no sé si a ustedes lo asimilaron inmediatamente pero ese a uno a uno lo pasan a otro nivel ahora ¿por qué le estoy contando esto? porque ya cuando venimos a lo a lo espiritual es la misma cosa uno mira a los hermanos uno les predica a los hermanos y de repente y ella dice híjole este es mi hijo pero eso le cuesta a uno y al otro le cuesta más porque lo mira a uno este señor tan feo va a ser mi papá no hombre si yo vine para que mejoraran la raza Cristo Jesús dice que él hizo nueva raza este me la echara a perder entonces mire mire es un trauma entonces por eso es que hay tanto lío pero hay algunas personas que como no tuvieron la convicción de que vino del espíritu que clama Abba Padre empiezan a tener problemas entonces déjeme explicarle porque ya me detuve demasiado en esta en esta cuestión pero me siento rico el mal olor de afrentar la paternidad ese es un mal aroma que debe de ser eliminado ok debe de ser eliminado si queremos tener un buen olor fragante olor delante del señor ayer vimos esto entonces Aitofel dijo a Absalón un consejero hermano un influencer dirían ahora ten relaciones con las concubinas de tu padre aquellas que él dejó para que cuidaran en la casa y todo Israel ciertamente oirá que te has hecho hediondo a tu padre te volviste apestoso a tu padre entonces los que están contigo ciertamente se pondrán fuertes ayer le decía a los hermanos que vinieron que lo que él está diciendo acá es si llegas a ofender de tal manera a tu papá que ya no hay marcha atrás entonces todos van a tener confianza que te pueden seguir sin que sin que se pongan a pensar que después te vas a reconciliar con tu hijo y entonces con tu papá perdón y entonces te puede costar la vida a ti que seguiste a este rebelde entonces pero si de una vez te rebelaste a ser apestoso ante la paternidad entonces los van a seguir quienes los rebelden entonces hay una cosa interesante fíjese que está bien asociada siempre el afrentar la paternidad con la rebelión y lo vamos a ir viendo miremos este otro versículo este Génesis 49 3 este es un afrenta a la paternidad Rubén tú eres mi primogénito mi poderío y el principio de mi vigor prominente en dignidad y prominente en poder incontrolable eres incontrolable como el agua no tendrás preeminencia porque te subiste a la cama de tu papá te subiste a la cama de tu padre y la profanaste él subió a mi lecho entonces como estamos hablando desde el punto de vista espiritual él definitivamente le movió la silla por decirlo así a su papá dentro de los vientres que el señor le había entregado que eran cuatro que eran Raquel Lea, Silpa y Vilja entonces él llegó y se metió con una de estas concubinas de su propio padre en ese sentido él estaba causando una rebelión tremenda y él creía que su papá no lo sabía es el día de la muerte de su papá se lo dice hermano cuando están repartiendo la herencia entonces él él sí se ahí le quitaron todo él cuando uno cuando una persona afrenta la autoridad o la institución llamada paternidad pierde la primogenitura él era el primogénito a él era el que le correspondía todos los derechos de la primogenitura se los arrancaron y los otros dos también se los arrancaron a ellos les correspondía los derechos de primogenitura de este hombre fueron a caer hasta Judá y a José entonces es importante que dentro de mire para recibir para recibir la unción y el legado tiene que haber paternidad y una paternidad no manchada por uno no no se debe de afrontar de afrontar yo no quisiera entrar demasiado en detalles pero como le digo como le digo yo también fui hijo de mi padre ¿verdad? y como dice proverbios también bien visto ante los ojos de mi madre espiritualmente hablando y también también biológicamente entonces no se puede recibir legado no se puede recibir herencia no se puede recibir incluso los derechos de la primogenitura si uno afrenta la bendición de la paternidad las iglesias deberían de estar bien bien firmes en eso y avanzar cada una de las ovejas de tener un predicador a un pastor de tener un pastor a un padre que pueda legarles que pueda heredar y ahí hay muchas cosas porque como se puede engendrar como se puede engendrar como puedo yo engendrar espiritualmente si no con el esperma porque con el esperma se engendra con el esperma de la palabra que se lanza y entonces entra en el corazón que vendría a ser el vientre y da como resultado en los hijos de Dios una paternidad espiritual que desde luego no es mayor que la paternidad espiritual ni tampoco que la paternidad biológica no está en lo que viene a ser es una especie como de grada para darle oportunidad a los hermanos que tuvieron una mala relación con su padre biológico por poner un ejemplo para que el padre espiritual pueda solventar los asuntos pendientes un ejemplo así rapidito póngase que póngase que está un hermano que pues es cristiano salvo todo lo que usted ya sabe ¿verdad? pero tiene una muy mala relación con su padre biológico es más es más se dejaron de hablar por mucho tiempo porque ya cuando él ya estaba grandecito el el muchachito ¿verdad? vio que su papá estaba maltratando a su mamá entonces se metió como siempre lo había hecho cuando era muchachito entonces vino el papá y como siempre lo había hecho lo quitaba de un sopapo ahora lo quiso quitar de un sopapo pero ahora resulta que el muchachito creció y ya no es papu así que ya no le pueden dar un sopapo y le pega al padre se defendió y lo somató ahora eso no está bueno va pero pero fíjese pues entonces se separa a los dos meses se muere el papá no por la pero se murió se atravesó una calle lo agarró un carro y se murió entonces se quedó algo sin solventar entonces este muchacho pesa sobre él oiga mi hermano pesa una maldición y llega a una iglesia acepta a Cristo tiene pastor y aquí es en donde entra la administración y entra también la paternidad porque llega un momento en que brota eso por el espíritu de alguna manera brota y entonces él se da cuenta que hay algo que está solvente pero ahora como lo hace si el otro ya se murió que va a ser como los japoneses que le hacen un altar y le hablan al papá que se murió no eso es espiritismo le va a mandar un whatsapp como hacen algunos no eso también es espiritismo por eso constantemente le decimos lamentamos mucho que un ser amado se le vaya pero no es para que le esté hablando antes se les hablaba por medio de la cuija o por medio de centros espiritistas ahora en el facebook no tiene facebook ni los que se fueron ni los muertos ni los perros tienen facebook yo digo pues porque le hablan a los chuchos hermano mi firulais desde que llegaste a mi casa mi vida cambió ala digo yo padre santo bueno pero para que vamos a yo creo que uno debe de amar a sus mascotas si es que las tiene el limpio trata mal a su bestia pero debe de haber un límite también hermano debe existir un límite bueno pero no estamos en ese lío no quiero molestar a nadie a ninguno a ninguno a ninguno a ninguno pero vaya pues mire es una condición psicológica no normal están lisiados los que eso hacen un día yo estaba esperando a abordar un avión y entonces a mi me gusta entrar rápido me soy un poco como llamarle a eso me desespero ¿por qué razón? porque hay algunos que llevan hasta canastas con gallinas y si no con pollo campero y entonces agarran todos los espacios y uno no puede poner su maletita que uno si lleva en los estándares que permiten ahí entonces me gusta llegar y si quieren que me saquen otra vez después y que metan a todos entonces estaba esperando y pasa entonces primero que pasen todos los que necesitan ayuda los señores de la silla de ruedas y bueno y pasaron y uno ahí esperando y de repente pasó un señor con un chucho pero él no era ciego y entonces dijo me quedé yo con un gran signo de interrogación y otro que estaba ahí también pero ese no se quedó solo con el signo de interrogación usted le preguntó a la señorita que estaba en la entrada eh mire a él porque lo pasaron él va en primera clase no han llamado a los de primera clase si le dijo él va en primera clase pero no lo pasamos por eso a él lo pasamos porque según la ley está establecido que la gente que necesita ir con una mascota para no ponerse loca en en el vuelo tiene un handicap tiene un está lisiado entonces yo me quedé pensando y aquellos que celebran el cumpleaños a chuchos y le compran el gorro así y le cantan el happy verde e invitan otros chuchos a que lleguen a la hermano lo hacen lo hacen entonces yo digo pues chica esos también han de estar lisiados no sé vos que estudiaste esa carrera estoy sin pena decime si estoy equivocado ayúdame díganle un micrófono si estoy equivocado no apóstol mire no lo quiero dejar en ridículo no pero lo único que lo voy a tomar en cuenta en tu próxima evaluación pero pero por aquí te hubieras pasado papito de nada que si llegas hasta San Pedrito olvídate perdón yo sé que él por respetar aquí y la cámara y todo gloria a dios sigue buenito sigue buena noche solo que le pongan volumen porfa gloria a dios hay personas que necesitan para emocionalmente tener una mascota es exactamente lo mismo que alguien no vidente a un lazarillo le da seguridad lo ayuda a caminar tranquilamente solo que esto es en el lado emocional o sea los hace sentir seguros los hace sentir acompañados tienen algún problema de relación con el resto de las personas y solo logran establecer un vínculo a veces con una mascota y esto los hace sentir seguros ¿verdad? por eso es que son casos también extremos ¿verdad? por eso los tratan como una persona con necesidades especiales ah ok gracias hermano ya hasta se me olvidó por donde me saltea ese tema pero pero es que es complicado es bien complicado ¿verdad? creo yo ya cuando yo entré al avión sí efectivamente iba en primera clase y el chucho estaba tirado así en el suelo del sillón y compró el boleto de primera porque nadie se podía sentar ahí y el chuchón así con las orejitas que barbaridad más bárbara pero ¿por qué salté para ahí hermano? por el ejemplo de alguien que golpeó a su padre no lo puede escribir ah sí que no le escriba a los chuchos sí gracias hermano sí bueno entonces ahora viene y tiene un problema no resuelto golpeó al papá y el papá ya se murió y con quién se va a reconciliar entonces Dios levanta a veces sustitutos para ese tipo de situaciones y esos pueden ser utilizados los padres espirituales pero ese es un asunto que se debe de explicar y de ministrar la mayoría hermano desafortunadamente mucha gente dentro del evangelio no les han enseñado lo que es la ministración lo que es la consejería la ministración y la liberación entonces les parece algo tan raro a esos que están haciendo pero es una forma de sustitución por decirlo así bueno y hay algunos casos bíblicos que refrendan esto para ponerle pie de imprenta a eso que le acabo de decir bueno entonces para eso serviría pero miremos acá otro versículo cuando Noé despertó de su embriaguez Padre Santo como va tiempo rápido cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho fíjese pues fíjese ese es el mal olor de afrentar a la autoridad aquí los dos casos hablan de sexo pero lo estamos tratando de extraer la enseñanza espiritual para que nosotros caminemos adecuadamente el afrentó ahí a su padre y lo que y lo que se logró fue una maldición sobre su familia porque cuando se cuando él se despierta él dice el que lo afrentó se llamaba Cam era uno de sus tres hijos pero cuando este hombre se despierta noé maldice al hijo de su hijo es decir a su nieto y dice maldito sea Canaán siervo de siervos será y entonces lo pone como esclavo hermano acababa de pasar el gran diluvio universal y ahora venía esta situación por afrentar la paternidad entonces los otros hijos dicen caminaron hacia atrás y se pusieron un manto así para para poderlo cubrir pero para no ver su desnudez caminaron hacia atrás y ya lo taparon entonces esto nos habla a nosotros de repito no vamos a ver el punto sexual sino que miremos la otra cuestión de desnudar de desnudar a los padres esa es una afrenta esa es una afrenta mire estoy hablando de padres espirituales y también padres biológicos pero le voy a poner el ejemplo que para mí es culmen de esto ¿verdad? David David reconocía una autoridad paternal en Saúl ¿si o no? le decía papá le decía padre padre mío le decía David a Saúl y usted no mira en ningún momento que David esté despotricando en contra de Saúl usted no mira que esté hablando y desnudándolo si hombre si ese Saúl lo que hizo fue esto y esto y esto ese Saúl no merece ser rey no lo hace para nada él no lo hace para nada porque él respeta la autoridad paternal espiritual se queda callado y hermano lo persiguió para matarlo la vez pasada conté como 22 veces 21 intentos de asesinato hermano lo trató de clavar con la con la lanza un día que estaba mire cantidad de veces que lo trató de matar y hasta que él dijo mejor me voy pero no mira usted que él lo haya desnudado hay mucha gente que después de haber tenido un padre espiritual o un padre biológico lo desnuda si lo que pasa es que mi papá yo por eso para justificarse claro que pasa que mi papá era aquí era un borracho le pegaba a mi mamá que tenía un montón de mujeres yo tengo un montón de hermanos que no sé qué que por aquí que por ahí le irre la boquita entonces él tiene un problema con su autoridad paternal tiene que arreglar eso eso se tiene que arreglar en nuestro corazón amados hermanos que bueno que bueno que ustedes amaron a sus papás biológicos doy por sentado que todos ustedes tuvieron una buena relación con sus padres biológicos muchas gracias por los amenes pero si hay alguien que tuvo ese conflicto con su padre yo le quiero suplicar en el nombre del señor que lo ponga adelante el señor y si su papá está vivo todavía arréglese con él y si es insufrible su papá porque no se ha convertido y es es terrible hasta hablar con él aunque sea por por un medio escrito mándele un saludo una ofrenda un regalo bendígalo bendígalo pero no puede quedarse y si ya se fue bueno entonces ahí tendríamos que tener otro tipo de administración pero debe reconciliarse con su autoridad paternal biológica y también en lo espiritual en lo espiritual no es correcto que alguien se cambió iglesia por X o Y razón esa es otra cosa tan importante supóngase que supóngase supóngase que vengo yo y soy su pastor y usted me considera su padre espiritual pero entonces un día le salieron a usted su ciudadanía alemana porque su abuelito era alemán y usted nació en Cobán si es que ahí se dieron los alemanes usted sabe va si ahí hay mucho apellido alemán bueno entonces le salió su danía alemán y se fue pues y allá con su otra iglesia entonces si ciertamente nosotros tenemos un vínculo espiritual muy fuerte y poderoso pero si usted quiere desarrollar allá va a tener que seguir el mismo proceso y va a tener que evolucionar a tener un predicador que después se convierta en su pastor y que después se convierta en su padre espiritual un momento hermano serio entonces uno puede tener un montón de padres espirituales si no y mire pues no es nuestro padre Abraham así dice la Biblia no es nuestro padre Isaac no es nuestro padre de alguna manera Pablo y Juan si ahí lo dice en la Biblia entonces si puede existir eso ese término lo tomo como en alegría y lo dejo a los hermanos pero algunos me dicen abuelo me dicen amigo y usted supiera lo que yo contesto por dentro verdad pero padre santo se tiene que ministrar uno cuando predica y entonces yo entiendo que es lo que me están diciendo mire mi pastor es mi padre espiritual y usted es el padre espiritual de mi pastor por lo tanto usted es mi abuelo no hay abuelos espirituales ahí en la Biblia a ellos se les llama padres también se les llama padres entonces esa paternidad se tiene que ir adoptando se tiene claro biológico solo un padre biológico celestial solo un padre celestial pero en lo espiritual Dios utiliza diferentes ministros en diferentes lugares ok muy bien mi estimado hermano alemán sigamos acá en el primer libro de rey mire la afrenta que hace este hombre acerca de esta bendición que hay en la autoria lástima yo hubiera querido pasar para hablar de otro mal olor pero este parece que está bien complicado hermano primer libro de rey 12 10 los jóvenes que se habían creado con él le respondieron diciendo así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo tu padre hizo pesado nuestro yugo pero tú haz hazlo más ligero para nosotros entonces así les hablarás mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre como quien dice yo soy mayor que mi papá pero mayor de adveras hermano fíjese que esa afrenta si nosotros la aterrizamos se da mucho en nuestro en nuestro medio cuando los hijos empiezan a crecer y cuando los hijos empiezan a crecer lo ven a uno pues hacia arriba va desde luego pero ellos empiezan a crecer en todas las áreas sabiduría conocimiento y todo ya no lo siguen viendo así el uno para ser hijo para uno ser hijo y siempre recibir la bendición tiene que entender que quizá el padre tiene algunas virtudes que uno ya superó pero él no deja de ser su papá ni su autoridad y no debe dejar de el respeto le voy a poner ejemplos le voy a poner ejemplos ¿cuántos tiene hijos mayores de 25 años? levanta la mano mire pues su hijo mayor de 25 años controla mejor que usted las redes olvídese sobre todo si usted ya va llegando como a los 50 su hijo de 20 25 es un rayo mi hijo fíjate por qué será que aquí ay papá pues está ah que chulo no hombre le hablo ahí está no me interrumpas o sea mi dedo meñique es mayor que los lomos de mi padre por eso el carácter de los padres de antes de los nuestros eran mira patojo y y ahí había algún adjetivo después ¿verdad? mira puñetero mucho podrás estar yendo a la universidad pero a mí me vas a respetar hijo a tu mamá y si al otro pato no se quedaba así pero ahora no papá ¿usted cree en eso de que el génesis y que Dios hizo un muñequito de tierra y lo sopló y eso fue lo que él aprendió en la escuela dominical ah pero ahora llegó a la universidad y se encontró con otro su tata que es ateo y ese lo está lo está engendrando o reengendrando para el diablo porque eso puede suceder y los hijos de Eli eran hijos de Belial o sea que el Belial se los reengendró entonces ahí eso usted tiene que sacar el hacha inmediatamente ¿verdad? pero tiene que haber argumentos porque resulta que ahora ese muchacho ya no solo acepta un sí o un no ahora él tiene él tiene que haber una argumentación pero tiene es un momento en donde él puede ver con desprecio aquello que antes miraba con admiración terrible hermano terrible mire por eso yo insisto que la cuestión familiar eso solamente puede ser algo que que viene de Dios para que tenga una familia bien preciosa pero ahora trasladémoslo a la iglesia ya en la iglesia empezó a crecer el muchacho empezó a crecer empezó a tener sus remas empezó a ver los versículos y todo no predica él no predica de vez en cuando si le dieron un disipulado y otro por allá ya más o menos se hace los quites ¿verdad? ya si le dicen mire fíjese que no está el pastor usted le va a tocar predicar gloria a Dios ahora van a saber que es bueno y puede llegar a inflamarse incluso como hermano ¿quién de nosotros es tan perfecto como para no cometer un error? puede ser que uno en el púlpito uno como pastor mi hermano a mí me toca predicar no sé cuántas veces al día pero me toca mucho predicar se imagina la cantidad de probabilidades que hay que meta las extremidades y es elevado y seguramente lo he hecho entonces pero el que es hijo dice no es lo que quiso decir fue tal cosa así ahí se equivocó pero no hay problema pero si él es un hijo que está en esta condición mi dedo meñique es más grueso que los lomos del hermano Sergio y entonces empieza a ver por dónde empieza a ver por dónde él quiere ya su iglesia ¿verdad? no le va a ir bien porque todo lo que el hombre siembra eso también segará y entonces y esa es una situación que se queda en división porque aquí está hablando de Roboam y Roboam ay Dios mío el tiempo se nos ha agotado pero todavía no son las 8 de la noche así que por eso me miro de tan tranquilo pero Roboam al tener el concepto de que él era mayor que su papá dividió Israel entonces mire hermano yo le quiero decir esto por favor es un consejo no juzgue ni a su papá biológico ni a su papá espiritual mucho menos a Dios pero no lo haga porque usted puede mire eso deja abierta una puerta con esto finalizo le voy a hablar de un gran hombre de un gran hombre de Dios que ni siquiera vio muerte que tenía un mal concepto de sus padres ya sabe quien es verdad Elías Elías pensaba que que su papá y su mamá estaban en una condición más baja que la de él y eso le abrió la puerta para para no ser invulnerable cuando se enfrentó con Jezabel y con Baal y con las ayeras porque aunque venció a los profetas ella solo le dijo mañana te mato y se lo mandó a decir y él salió huyendo y cuando ya iba hasta por allá él dijo yo no soy mejor que mis padres mátame entonces él comprendió que él no era mejor que sus padres hasta que estaba huyendo y eso quiere decir que antes él sí creía que era mejor que sus padres y eso era la rejindija que tenía y la bendiga que tenía ahí para en donde entró la amenaza entonces quizá algunos de nosotros nuestros padres no tuvieron las mismas oportunidades pero se esforzaron yo lo miro en todos lados hermano yo lo miro en todos lados miro gente que no tuvo la oportunidad de estudiar y trabajan en en todo lo que sea honorable pues pero un buen trabajo honorable y mucho esfuerzo físico para ayudar a sus hijos quizá lavan ajeno planchan ajeno que se yo y para que sus hijos tengan todo lo que ellos no tuvieron y el hijo puede llegar a menospreciar eso del padre y eso le va a acarrear maldición a su vida ¿saben dónde lo miro yo más? lo miro aquí en Guatemala pero el esfuerzo de los padres me refiero en en el extranjero en Estados Unidos hermano yo ahí veo hermanos que van y usted no se imagina las condiciones muchas veces en que viven para poderle dar algo a sus hijos y bajo aquel sol pero candente en Arizona hermano cortando la grama de algún lugar y con sus sombreros y todo y para poderle dar a sus hijos para que su hijo no trabaje en eso sino que su hijo sea un profesional egresado de la universidad cuando el hijo lo hace debe de conservar profundamente un respeto extraordinario por lo que hizo su papá por lo que hizo su mamá debe tal vez su papá no sabe ni siquiera escribir tiene mala ortografía y él es un genio pero él debe respetarlo hasta la muerte y reconocer lo que ese hombre y esa mujer hicieron por ellos si no está deshonrando la paternidad ese es un mal aroma esa es una mala fragancia esa es una edentina entonces hay que hay que componer lo que sea para componerlo hermano yo mire como ya le dije verdad que ya se terminó el tiempo entonces ya no tengo parámetro para ya se terminó el cronómetro entonces déjenme decirle esto aquí entre nos dígale a su papá si todavía tiene la dicha de tenerlo vivo mándele algo pero que sea genuino que sea genuino un agradecimiento padre que como te agradezco estaba pensando qué esfuerzo el que hiciste qué esfuerzo para que para podernos sacar adelante eres un ejemplo para mi vida nunca lo voy a olvidar dígale unas palabras porque a veces solo estamos quejándonos de que no tuvimos las oportunidades porque no fuimos hijos de Rockefeller ya ahorita ya me estoy poniendo dramático porque ahorita me empecé a recordar de mis viejitos el esfuerzo que hicieron para venir aquí a la capital cómo empezaron a trabajar cómo empezaron a estudiar cómo que tremendo fue un ejemplo fue un ejemplo un ejemplo bueno un buen ejemplo padre santo yo quisiera ser un buen ejemplo para usted yo quisiera pues no fallarle a mi padre pero tampoco a usted y espero que que dentro de esas cosas así como noé noé cometió un error pero aún con el error que cometió no era propio que el otro lo desnudara solo déjeme ver si tengo algo más si tengo otro montón de cosas este también bueno mejor dejémoslo ahí verdad tardaríamos mucho entonces dejémoslo ahí qué va a ser con lo que le acabo de mencionar si el espíritu del señor le habló yo le recomiendo que usted arregle las cosas que están desarregladas y si no está desarreglado nada pues por lo menos que le dé una palabra de ánimo quizás su padre la está necesitando en ese momento quizás está muy necesitado que usted le diga papá siempre ha sido un ejemplo mamá siempre ha sido un ejemplo para mí amén pónganse de pie déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús y lo voy a enviar con esa bendición hacia su casa para que usted vaya y bendiga para que usted vaya y bendiga 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 yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres no sea que venga y hiera la tierra con maldición que tremendo hoy tú puedes obtener una puedes arrancar una bendición de tu padre pero no lo hagas para arrancar la bendición hazlo para bendecirlo hazlo para quitarle una carga sí señor hazlo para bendecir a tu padre que quizá hasta se siente culpable él de no haber sido un buen padre para ti señor señor bendito señor tú eres nuestro padre tú eres nuestro padre y tú nos enseñas cómo ser un buen padre y al compararte a ti señor con nuestra función paternal francamente quedamos muy mal muy mal pero nosotros queremos bendecir a nuestros padres y eliminar todas aquellas cosas que nos hayan parecido negativas en el transcurso de nuestra vida y poderlo bendecir y agradecer no queremos el mal el mal aroma de afrentar la paternidad como lo hizo Absalón como lo hizo Cam no señor como lo hizo Roboam como lo hizo Lamec señor en el nombre de Jesús permite que nosotros demos honra a nuestros padres y de esa manera también te honremos a ti señor en el nombre de Jesús toca el corazón y la memoria de cada uno de mis hermanos para que sepan en qué punto ellos deben de tocar la fibra más interna del corazón de sus padres de sus progenitores para que se obtenga la bendición necesaria en el nombre de Jesús perdónanos señor perdónanos si no hemos dado la talla de ser unos buenos hijos pero ayúdenos hoy para reconocer para bendecir para honrar ayúdanos para cumplir ese primer mandamiento con promesa de honrar honrar oír amar y honrar esos tres primeros mandamientos señor que nosotros los podamos asimilar en el nombre poderoso de tu hijo amado jesucristo gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo aleluya recibe esa bendición mientras le damos volumen a los hermanos de alabanza eso es aleluya si señor esta semana prácticamente estamos hablando de esa fragancia y hoy de la paternidad el espíritu de adopción así como un niño clama por los brazos de su padre así clama por ti así clama por ti así como un niño clama por los brazos de su padre así clama por ti 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 clama por los brazos de su padre así clama por ti así clama por ti así clama por ti así clama por ti se desespera por los brazos de su padre así clama por ti así clama por ti así clama por ti así clama por ti Amor Padre, Amor Padre, yo te amo y te adoro. Amor Padre, Amor Padre, yo te amo y te adoro. Amor Padre, Amor Padre, yo te amo y te adoro. Amor Padre, que ahí es donde están, para que no vengan acá, sino que ahí es donde están, puedan ustedes tener en su mente a su Padre con el cual tuvieron conflicto y lo perdonen y le pidan perdón. Amor Padre, estaba en libertad en ese momento y yo en ese, mira papá, tráelo a tu mente ahí en tu pensamiento, en tu imaginación, porque eso va a impactar también tu corazón y te va a hacer libre. Amor Padre, dile, si lo que tienes que hacer es perdonarlo, perdónalo. Si lo que tienes que hacer es pedirle perdón, pídele perdón. Si Él tenía cifradas sus esperanzas en ti y no obtuvo lo que te esperaba, pídele perdón, ahí en tu mente. Háblale, no te justifique, solo dile, te pido perdón. Yo ahora comprendo y en aquel momento no lo comprendía, te pido perdón, te pido perdón, papá, te pido perdón. En el nombre de Jesús, así como, como mi Padre me perdonó, mi Padre de los de mi espíritu, te pido que tú me perdones. En el nombre de Jesús. Señor, yo vengo hoy presentando a todos estos hermanos, para que ellos puedan solventar esta situación espiritual y la puedan finiquitar completamente y puedan quedar sanos por siempre en su relación con su Padre biológico. En el nombre de Jesús estoy asumiendo hoy el papel que tú me has dado de un Padre espiritual para poderles bendecir y orientarles y guiarles para que hagan ese acto de fe, ese acto profético. Y bendigo sus vidas, bendigo a los que me están escuchando. Señor, hasta donde llega mi voz, para que ellos también puedan hacer eso. Gracias, Señor, por aquellos que todavía lo pueden hacer en esta dimensión. Y aquellos que no lo pudieron hacer, permite, Padre, que encuentren la forma, como le hemos explicado, para que lo hagan. En el nombre de Jesús, dejamos el tiempo al Pastor para que siga ministrando y a los hermanos. Amén. Esto.